Otro mejor Hey, ¿dónde pusiste el este? Por ahí Me tiraste el bar normal así, ¿no? ¿Qué estás? Ah, llévate, llévate Dios ¿Qué estás? ¿No? Ay, puta madre ¿Qué haces, idiota? Vamos a morir ¿A quién le dices? Yo no estoy haciendo nada ¡Uy! ¿Qué idiotas que son? Yo no fui Yo no tenía en las manos Yo tenía el cofre en las manos No para pulido, es un peligro, veo Yo no hice nada Vuelvemos